Lupillo Rivera confirma su separación de Giselle Soto en medio de rumores de infidelidad. Durante una entrevista en Despierta América de Univision, el cantante y compositor Lupillo Rivera reveló lo que ya era un secreto a voces, el fin de su relación con la empresaria Giselle Soto. Algunos usuarios señalaron que la ruptura se habría debido a una supuesta infidelidad de Giselle con el boxeador Fernando Vargas Jr. en Las Vegas y que Lupillo hasta la habría botado de la casa que compartían en California. Sin embargo, el toro del corrido manifestó que la separación no se debía a terceros y aunque ambos se han dejado de seguir en redes sociales, no le guarda rencor a su exnovia. Sin ningún rencor, le deseó lo mejor a su expareja en caso de que efectivamente esté comenzando su nuevo romance. Recordemos que el cantante regional mexicano Giselle Soto nunca se casaron porque él permanece unido en matrimonio con Mayeli Alonso, con quien terminó en 2019 y actualmente es novia del boxeador Andy Ruiz Jr. Si te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video.